Y está bien bueno esto para empezar justo a desestigmatizar el mito de las hippies, o sea, a ver, a ver, porque esto se tiene que decir, yo he leído sobre muchos casos de mujeres que claro que llegan al hospital a tener a sus bebés y la adula está al lado o está afuera, ¿no?, de la sala, o si le permiten entrar, está también teniendo esta labor de acompañamiento ya en ese trabajo. Entonces, esto también que mencionabas, que a mí me parece como muy, muy importante, pero también, bueno, el apoyo emocional, ¿no? Y también está la otra parte educativa y después el sostén físico que también pueden dar, ¿no? Entonces, a ver, quiero tocar esto. El apoyo emocional a mí me parece increíble porque también estuve leyendo que un instituto de Estados Unidos recogió como el análisis de más de 20 estudios sobre el trabajo de las dulas. Y todos estos estudios que involucraban a más de 15 mil personas solo daban efectos benéficos, ¿no? En el apoyo emocional, ¿en qué? Ok, la depresión, el estrés, la ansiedad, la depresión posparto, ¿no? Entonces, todos estos episodios se aminoraban, por así decirlo. Y también en esta parte educativa, justo como lo mencionabas, pues las dulas son estas mujeres súper poderosas que vienen a ayudar a tomar decisiones más informadas y a que las mamás o los papás no solo digan sí a todo lo que de pronto la institución les puede decir, ¿no? Es como, ok, tú sí estás cool para tener un parto sin, por ejemplo, la cesárea, ¿no? Un parto natural. Ok, vamos a trabajar porque puedes hacerlo y vamos a trabajar para que sea así, y no te llenen como de medicamentos y después los forceps. Forceps, sí, intervenciones hay miles, ¿no? Y miles. Sí, creo que sí va por ahí, o sea, como que sí, el rol de las dulas sí es como, pues hay muchos beneficios, ¿no? Y te los puedes echar todos, que sí, el índice de cesáreas y que sí bajan, ta, ta, ta. Sí, o sea, todo eso es muy real y creo que es una de las cosas más como importantes del rol de la dula, pero también es como, como que también es darle un espacio a la madre que creo que no tiene en nuestra sociedad. En la civilización en la que vivimos, las mujeres y los niños y las madres se han vuelto como una especie ajena, ¿no? Sí. Y no tienen ese lugar de contención y como que lo damos por hecho, todos venimos de mamás. Exacto por sentado. Ah, sí, ya se embarazó, ¿no? Y damos por hecho también nuestras propias madres, ¿no? Como que nadie entiende el nivel de profundidad que tiene, ¿no? Y creo que recibir un proceso de acompañamiento empático y sensible durante ese proceso no nada más te empodera para tomar decisiones informadas sobre tus equipos y tu forma de parir y dónde y cómo y con quién quieres parir, sino también te da un sostén para el resto de tu crianza y el resto de tu vida, porque tener un bebé es para el resto de la vida, ¿no?